Con su permiso, señor Presidente, con el permiso de la Asamblea. Decía mi maestro Carlos Monsiváis que en este país la lucha libre es algo más serio y profundo que la política. Y decía bien, quiero recordar dos personajes que los anales de la lucha libre del siglo pasado, mediados del siglo pasado, hacían las delicias de un México inocente que entonces vivía. El Cabernario Galindo y el Copete Esguajardo. ¿Cuál era la trama de estos dos luchadores? El Copete Esguajardo era un hombre opulento, muy bien parecido, de un copete abundante, muy rudo y muy nocivo. Sin embargo, tenía un aliado, un asociado a él, hematófago, muy violento. Le arrancaba las orejas a sus rivales y le llamaban el Cabernario Galindo. Eso es lo que me parece la trama de esta noche, precisamente en este lugar. Ya sabemos a quién me refiero cuando señalo al Copete Esguajardo, pero me voy a dirigir a quienes, en mi opinión, hacen las veces del Cabernario Galindo. Yo no sé de dónde, y lo digo con todo respeto, le viene a mis compañeros de Acción Nacional esa idea de que pueden dictar en educación pública, con todo respeto, sin agraviarlos, sin molestarlos. Porque si me dicen que los maestros tienen que pagar por sus hierros y por sus errores, yo no voy a venir aquí con el argumento simple de que algún presidente de ustedes no supo pronunciar el apellido de un célebre escritor sudamericano, no porque sería una simpleza. Les preguntaría a quién va a pagar por los 117 errores que se cometieron en el libro de texto gratuito. Y le pregunto a la senadora que me antecedió y que va a seguir en el turno en esta tribuna, a la hermana del expresidente, si le parece a ella que estos 117 errores, más el haber cobijado en su seno a la profesora Elbester Gordillo, son la aportación que su partido hace a la educación pública. Yo le pido que en el turno que sigue y que tendrá, si es tan gentil, y le reitero, sin agravio, me lo aclare. El pasado mes de diciembre, en lo personal, voté en favor de esta reforma. Inclusive, por ahí tuve algún diálogo amistoso, como siempre, con mi coordinador, quien me sugería que esto debiera ser en contra. Conociendo la experiencia que tiene y mi novatez, él me decía, van a traicionar el espíritu de esa reforma en las leyes secundarias. Y eso es exactamente en lo que estamos y lo que estamos presenciando en este espacio. Así que quiero dejar bien resaltado que estos profesores, no estoy de acuerdo con la manera como están desplegando su manifestación, lo tengo que aclarar, no soy un progresista de ese estilo, mucho menos que se desplace violencia o se afecten los derechos de terceros. Sin embargo, por supuesto que hay una violación a sus derechos laborales. Y yo creo que cualquiera de nosotros, cualquiera, obviamente, la reacción del pueblo ante una afectación va directamente proporcional a su nivel de preparación. No se puede esperar que un senador de la República que un diputado reaccione de una manera como lo hacen los profesores, pero siempre será en proporción de su afectación, de sus intereses. Sin embargo, quiero decirles que esta ley secundaria, lo que me parece es que, por un lado, el Estado se quiere deshacer de los vicios que él mismo creó. Aquí no se han mencionado, por ejemplo, los nombres de Carlos Congitut Barrios, por decir algo. Tampoco se ha mencionado y menciono con respeto el nombre en consideración a su estado actual de la profesora Eléster Gordillo. Y esto me remite a una expresión de nuestra gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz cuando clamaba a los hombres necios que acusaban a la mujer sin razón y decía que él mismo empaña el espejo y luego siente que no está claro. Y eso es justamente lo que les digo. Ustedes empañaron este espejo y ahora resulta que para ustedes no está claro. Y finalmente, para despedir esta locución, quiero decirles que son estas reformas que no tienen ningún contacto popular. No hay mente humana, no hay capacidad nuestra en este espacio que en 45 minutos puede entender, razonar, debatir y decidir por lo que representa no sólo el futuro de los enemigos de los que señalo, porque son sus enemigos en la movilización pública, sino el destino de nuestros hijos. Y les sugiero lo que alguna vez sugirió el general Díaz. No alboroten a la caballada. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.